... Abogados en ONN, un estudio de abogados en tu radio. Anécdotas, experiencias y enseñanzas de la vida profesional. Bajo la conducción de Jorge Martín Irigoyen, Mauro Rossi y Alexander Rodríguez. Por Radio Conexión Abierta. Bajo la conducción de Jorge Martín Irigoyen, Mauro Rossi y Alexander Rodríguez. Que nos quedan por delante, ¿no? A esa tormenta te referís o al agua que puede caer sobre la Ciudad de Buenos Aires en el día de hoy. Y a las dos tormentas. O tal vez a la tormenta del River Boca, ¿no? Porque el próximo fin de semana, súper clásico. Sí, sí, venimos bien entonados, Tanito, la verdad. Se comieron cuatro pepas los hinchas de Racing. Está bien, está bien, mejor. Ustedes vienen gorditos. No, no te hagas el humilde que tuvieron un año, Tano. No, tranquilo, tranquilo. Nosotros venimos de punto a este partido. Qué lindo estuvo Pinamar. La verdad que sí. Muy lindos días, mucho calor, playa. Se viene un verano interesante, ¿no? Sí, sí. Ojalá que mucha gente pueda ir a la costa argentina. Está muy, pero muy lindo Pinamar. Y también otros balnearios. Les aprovechamos para mandarle un saludo a Mirta y a Martín, que nos están escuchando allá en la costa. Así es, así es. Bueno. Estamos terminando el año, Tano. Queda, como te dije, días hábiles judiciales sin contar con las sorpresas que nos puedan llegar a deparar nuestros amigos de la justicia. Quedan no más de 15 días. Y con mucha fe, 15 días. Y con mucha fe, es verdad. Es verdad. Una semana corta esta, tenemos nada más que tres días. Jueves y viernes es feriado. Así que la verdad que... Un mensaje para nuestros colegas. Aprovechen estos próximos 15 días, porque después se muere todo. Y mirá, Tano, la verdad que... ¿Qué año tuvimos en Abodo Zenón? Y anticipamos muchas cosas. Y lo que nos queda todavía, ¿eh? Porque nos quedan un par de programas con invitados de lujo, como el de hoy, por ejemplo. Sí, hoy va a ser un muy buen programa. Así es. Sin ninguna duda. Y también lo que tenemos por los dos programas que nos quedan. Así es. Siempre en diciembre tratamos de llevar mensajes con espíritu de las fiestas. Con espíritu navideño. Para los que creemos con espíritu navideño. Es más, ya anunciamos que el cierre de Abodo Zenón, el 18 de diciembre, va a estar el padre Guillermo Marcó, que ya lo tenemos confirmado. Así es. Quien fue en su momento vocero de Jorge Bergoglio, y bueno, con el tema del diálogo interreligioso, y con el Papa Francisco, tiene una excelente relación. Así que va a ser un año, un cierre de años muy especial. También el programa que viene va a venir una invitada que en realidad fue una víctima de un accidente de tránsito, que también va a dar un mensaje positivo en cuanto, ¿no? Meternos en las historias de vida, ¿no, Tano? Que de eso se trata. Así es. Así es. Un poco humanizar, que creo que fue lo que hicimos durante todo el año, ¿no? Porque creo que todos los invitados que tuvimos por nuestro programa tuvieron un amplio, ¿no? En los primeros minutos, o en la primera media hora de cada programa, de contar sus historias, cómo empezaron, cómo comenzaron con sus carreras. Con lo cual, bueno, hemos conocido más que a los candidatos, o más que a los profesionales, hemos conocido a las personas, ¿no? A lo largo de este año. Así es. Y yo no sé si recuerdan, incluso en diciembre del año pasado ya hablábamos con el triunfo de un mismo partido, o un mismo frente, tanto en nación como en ciudad, iba a haber grandes cambios. Y justamente uno de los que hablábamos era el tema de las urbanizaciones de ciertos barrios de la capital federal, porque ahora todo va a estar dentro de una misma legislación. Bueno, sí, así es. Sabido ves que se tiraban la pelota, ¿no? Hemos tenido largas historias durante los años 2015, 2014, y si vamos más para atrás también, donde gobiernos nacionales y locales, ninguno se podía o se quería hacer cargo del todo de lo que eran las urbanizaciones de los barrios más carenciados. También en su momento hablamos de lo que iba a ser también una unificación de las distintas jurisdicciones en el sector justicia. Y estamos viendo cómo se está debatiendo el pase de jurisdicciones. También anticipamos el tema de la policía, que no es un dato menor. Lo que se podía venir también respecto a la ley de riesgo de trabajo, las leyes laborales. Bueno, cosas que, bueno, fuimos un poco, tampoco teníamos que ser muy... Anticipando. Pero hubo una que fue, a ver, si recordás la 54-64 con ese número, ya te digo todo. Sí, en Propia Horizontal también. Ahí ya, para diciembre del 2015, de alguna manera fuimos un poco de avanzada diciendo que se estaba equivocando el gobierno de la ciudad y que tenía que rever esa ley. Y se revió, ¿no? Y se revió, tal cual. Eso es lo importante, haberse dado cuenta que no beneficiaba a los habitantes. Como también ahora hay una ley muy sensible que está en el Senado de la Nación, que es la de la matriculación de los fueros federales a favor de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que también va a generar mucha polémica. Según la información que tengo, no es tan seguro que la ley salga, por suerte. Ah, mirá, no tenía ese dato. Así es, Tanito. ¿Y eso qué saldrá? ¿El 2017 o antes de fin de año en estas sábanas? No, no, no. Todo se va a seguir debatiendo. Esta vez se va a debatir y va a pasar todo para el 2017. ¿Vos decís? Sí. FACA va a hacer tratamiento 2017. Y probablemente, así como está, el tema no avance. Bueno, bueno. Esperemos. Se verá en el próximo capítulo, entonces. La semana pasada falleció el doctor Fayt y también no queremos dejar pasar la oportunidad, bueno, obviamente para uno de los que fue uno de los juristas más representativos de nuestro país y la verdad que fue alguien que luchó mucho por el sistema republicano y por el poder judicial. Total. Totalmente. Así que, bueno, nuestras condolencias a la familia y, bueno, la verdad, ha sido un lujo para todos los argentinos el tener un juez de la Corte Suprema como el doctor Fayt. Absolutamente. Totalmente de acuerdo y yo creo que, bueno, que tanto de los colegios públicos, de todas las instituciones vinculadas con el derecho han dado respuesta a ello, ¿no? O sea, realmente fue una gran congoja, pero bueno, fue una persona que ha dejado un legado. Él estaba, decían que estaba preocupado por cómo quedaba su biblioteca, ¿no? En la Corte Suprema. Un tema no menor, ¿no? O sea, todo su legado, sus trabajos. Así es. Bueno, mientras va llegando nuestro invitado, vamos a escuchar un temita. Así que hoy nos vamos a escuchar Yabán. Estás escuchando Abogados en ON. Un estudio de abogados en tu radio. ¡Voy compres en este video! ¡Suscríbete! 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 Bueno, hoy la verdad tenemos un programa de lujo, ¿no? Así es. Hoy nos visita Diego Fernández. ¿Quién es Diego Fernández? Diego Fernández primero trabajó muchos años en el Ministerio de Educación junto a Esteban Burrich y es el Secretario de Integración Social y Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene a su cargo la difícil tarea de urbanizar el barrio Mujica, conocido como la Villa 31 y 31 BIS. ¿Cómo te va, Diego? La verdad un gusto tenerte acá en Abogados en hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar. Diego, contanos un poco la historia de tu vida. ¿Cómo llegaste hasta donde llegaste hoy? Queremos saber dónde estudiaste, a qué colegio fuiste. Mirá, estudié... Fui a la primaria de Belgrano de Iscul, en la secundaria al Centro Tomás de Aquino, el colegio de la UCAR. Yo vivía en Belgrano, así que viajaba bastante para llegar. Después estudié en la UADE y ahora estoy haciendo un doctorado en Innovación Sistémica en el ITBA. Estaba cambiando un poquitito, yo estudié Administración de Empresas, ahora cambiando un poquito la visión y volcándome a algo que me conecta más con lo que estoy haciendo hoy, que es entender la ciencia y la vida de un modo holístico y aplicarle a eso una visión innovadora. Lo que estamos haciendo es un track bastante particular, que lo armó Alexander Laszlo, que es el hijo de Erwin Laszlo, que fue don ese candidato al premio Nobel de la Paz, que es un poco la persona que definió, que creó la ciencia sistémica como tal, con lo cual es una mirada interesante. Y el laburo de doctorado, aparte, es distinto, somos toda gente grande, con experiencia, que se hace mucho, si se quiere, en una modalidad de trabajo en equipo, que es muy interesante. Contémosle a la gente qué es esto de la mirada holística, porque es algo interesante. Mirá, la mirada holística es empezar a entender las cosas de una forma integral, que es un poco lo que estoy diciendo ahora, es un poco lo que se conversó mucho en Hábitat 3, que es la conferencia de la ONU que se hace cada 20 años, la problemática en los barrios, en los barrios, si se quiere, marginales o informales de la ciudad, tanto de esta como de cualquier otra, es una problemática que es integral, no es una problemática de falta de cloacas, de falta de condiciones urbanas, o de falta de algo en particular, hay que verlo de una forma integral, con lo cual hacen falta no solo urbanistas, no solo arquitectos, pero fundamentalmente gente que tenga la potencialidad de ver el problema como un todo, que es un problema esencialmente humano, y los seres humanos somos holísticos. Así es, y venís con un buen antecedente, porque estuviste en educación. Sí, yo estaba, cuando tomé la decisión de involucrarme en la gestión pública, ya por el año 2009, fue cuando arrancamos G25, que era una organización que se dedica, o es una organización que se dedica, a brindarle a la gente que en ese momento, en la cual yo formaba parte, lo arrancamos junto con Guillo Dietrich, la actual Ministra del Transporte, interesarse y involucrarse a lo público, nosotros en ese momento teníamos la necesidad y la sensación de que el país necesitaba un cambio, Mauricio estaba hace tan solo un año como jefe de gobierno de la ciudad, dijimos, vamos a, invitados por Esteban Bullrich, dijimos, vamos a tratar de... vamos a tratar de darle una solución a la gente que potencialmente se interese en sumarse a lo público. Ahí fue donde arrancamos G25, que tuvo, la verdad, un suceso fenomenal. Sí. Es fenomenal, porque hoy somos un montón de funcionarios, en el 2010, Guillo asumió junio del 2009, y yo asumí en enero del 2010 como jefe de gabinete del Ministerio de Educación. Y se fue generando todo un momento, aunque yo creo que vivió, si se quiere, su clímax en el año 2015, con las elecciones, etc. Pero ese tránsito de seis años como jefe de gabinete del Ministerio de Educación, la verdad que fue maravilloso, por muchas cosas. En primer lugar, porque te enseña a gestionar lo público, es una experiencia muy valiosa en ese sentido. La gestión de lo público es algo que, más allá de la experiencia de gestión que uno pueda tener, requiere un determinado conjunto de habilidades y de conocimientos que son específicos. Y yo siempre digo, ¿no?, que a nivel gestión, lo público tiene una dualidad muy interesante, que, por un lado, es una de las gestiones más complejas que hay, porque gestionás organizaciones en las que tu poder de administración es relativo. En el mundo público las cosas son mucho más lineales. Si se llegó al resultado, no se llegó, si no se llegó, puedes tomar medidas distintas con respecto a la administración del personal. En lo público las gestiones, en ese aspecto, es mucho más sofisticada. Porque vos gestionás organizaciones que, generalmente, están hace mucho y van a estar mucho tiempo más después de que vos te vayas. Entonces, la administración involucra necesariamente un proceso de convicción con la gente que trabaja con vos mucho más profundo. O sea, uno no da órdenes, uno convence y crea, junto con la gente que le toca dirigir, la solución. Porque decís, vamos para allá, y si la gente no está de acuerdo, no va. Se da cuenta que hay que sentarte. Y muchas veces, ¿qué es lo interesante de esto? Que hay que tener la apertura de que cuando uno plasma la visión, pero se siente en la organización, y muchas veces se da cuenta que la visión hay que ajustarla. Y eso está bueno, porque también es una forma holística de entender la administración. Tenés que sentarte y aportar la tuya como una visión más, de una visión que se va a construir de forma conjunta con la gente con la que trabajás. Te decía dos cosas en la gestión pública. Por un lado, está la relevancia y la sofisticación que tiene administrar un montón de gente que tenés que convencer y que tenés que generar una convicción en conjunto. Y por otro lado, lo valioso que es, y lo encantador y lo maravilloso que es, realmente ver la gestión cuando le cambia la vida a la gente. Mi experiencia es que no hay ninguna cosa que sea más satisfactoria o que te dé un sentido de realización más grande que ese. No hay nada en el mundo privado que para mí te pueda dar la sensación de satisfacción y de realización que te brinda cuando vos ves que efectivamente algo que estás gestionando están diciendo que la gente viva mejor. Eso es fortísimo. Ahora, hay una gran vocación de servicio atrás de todo esto, ¿no? De parte de aquel que lo hace. Porque una zona de confort de lo privado, me da la sensación de que es más sencillo poder gestionarlo que lo público. Lo público tiene un desafío mucho mayor que tiene que conllevar también una vocación de servicio para poder realizarlo, ¿no? Sin duda que sí. Por supuesto que tiene que haber, hay un aspecto altruista donde dice, esto que estoy haciendo está bueno y lo hago porque tengo una vocación de servicio. Eso sin duda que es así y sobre todo la política tiene determinadas cosas que uno tiene que, digamos, tenés un mayor nivel de exposición, tenés que tener, digamos... Intereses difusos. La verdad es que uno no es lo mismo ser el CEO de una compañía que trabajar en lo público. En lo público tiene que, tu vida privada tiene que estar muy acorde también con lo que haces. Es una decisión que no es solo personal, involucra a tu familia. Tu mujer tiene que aceptar que tal vez un día en una nota salís en el diario y tus hijas te ven y eso es parte de la decisión familiar. Hay algo, por supuesto, que es vocación de servicio y es altruista y eso es fundamental, pero yo siempre destaco también, digamos, la persona que toma la decisión de ejercer un cargo público, hay también una enorme satisfacción personal. Digamos, no es solo vocación de servicio. Para mí es importante reconocerlo. Yo siempre digo, yo hoy me considero el tipo más realizado del mundo. Yo estoy haciendo algo que disfruto inmensamente, que es lo que quiero hacer y tengo la posibilidad de llevarlo a cabo. Me siento un privilegiado en ese sentido. Lo cual, digo, no es solo vocación de servicio, también yo siento que estoy en un lugar donde me siento profundamente feliz de estar. Mirá que bien. Y contanos un poquito, bueno, vos te esperabas, estabas en educación y, bueno, contémosle un poquito ahora en qué estás ahora, ¿no? Y si te lo esperabas, ¿cómo fue la noticia cuando te llegó esta noticia? Mirá, una cosa que nosotros lo que hacemos siempre dentro del PRO y dentro del gobierno es planear las cosas, somos bastante, digamos, tenemos bastante foco en el tema de lo que es la planificación. Y más el G25. Sí, y sobre todo Horacio, ¿no? Porque como es, trabajo mucho con Horacio desde hace años, en el 2000, fin del 2013, principios del 2014, cuando nos sentamos con Esteban Bullich a planificar lo que iba a ser el 2015 y llegamos a la conclusión que lo mejor para él y para mí, él aspiraba por supuesto a ser ministro de Educación de la Nación, era que yo tomase un camino de historia de la jefe de gabinete de él y lo hicimos con tiempo, que yo tomase un camino distinto en cuanto a gestionar una estructura propia más que seguir como jefe de gabinete de él en el Ministerio de la Nación. Ahí me senté a hablar con Horacio y conversando acerca de las posibilidades, Horacio me dijo, mirá, yo tengo la idea clara de integrar social y urbanamente a todos los barrios informales de la Ciudad de Buenos Aires. El más emblemático es el barrio de 31, me gustaría que me des una mano en cohesionar, había varias iniciativas en ese momento en vigencia, cohesionar eso y armar un plan integral. Con lo cual estuve trabajando como jefe de la Nación del Ministerio de Educación y comenzando esta consolidación de todas las iniciativas que había en torno a lo que era... En primer lugar la 31 a nivel local, pero lo que hicimos fue un trabajo también de análisis de cómo se estaba tratando el tema en todo el mundo. que nos parece que en esto hay que tener la humildad de ver todas las experiencias que hubo en el planeta, que no son pocas, y la verdad es que te enseñan. Estuvimos en Medellín, estuvimos en Río... En Río estuvimos, yo tengo entendido que hubo varios hasta legisladores de la ciudad que han viajado a Río para ver cómo había sido la experiencia de la urbanización de las favelas de Río. Claro, la verdad es que el programa Favela Barrio, que se arrancó hace muchos años, diría 20 y pico de años, fue en ese aspecto pionero. Todo lo que hizo en La Rosiña, que luego se continuó en parte en La Alemao, para mí la más linda de todas en ese aspecto es Babilonia, que realmente logró una cosa increíble. Entonces, ellos dieron un primer paso muy, muy importante. A ver, la situación de Río es distinta a la nuestra. Absolutamente. Otra geografía, otra... Y el 42% de la población vive en barrios informales contra el 9% de la ciudad. Es una proporción muy, muy distinta. Lo mismo ocurre en Medellín, ¿no? Donde, si se quiere, se dio, también por el tiempo, ¿no? Se dio un paso más, fue un paso más allá de lo que implicó el programa Favela Barrio en Río. Y la verdad es que hay muchas experiencias muy buenas. Yo creo que en toda la experiencia brasileña hay cosas muy interesantes. De hecho, el plan de salud que usaron en lo que están hoy trabajando en San Pablo y en Río, no solo en los barrios informales, en todos los barrios, que es un plan donde... Con la escolarización, ¿no? Sí, el plan de salud en realidad lo que hicieron fue que pusieron promotores de salud y equipos médicos. Entonces, cada persona tiene un promotor de salud que lo incentiva a ir a visitar al médico, que eso lo pasa en todos los niveles sociales. Yo, la verdad, que hace seis meses, lo he hecho una anexi de sangre, y lo he hecho postragando, lo tendría que hacer. Porque no tenés señas que te incentive. Bueno, la verdad que tendría que hacerlo, y siempre tiene algo más importante que hacer. Pero, te decía, promotoras de salud para incentivar la prevención, y equipos médicos fijos. Entonces, vos tenés en los centros de atención primaria y de salud, o sea, el equipo rojo. El equipo rojo es el primer equipo que te atiende con tu historia clínica. Si el equipo rojo ese día no está, porque es un día de feriado, ok, tu equipo suplente es el verde. Pero esto que es lo bueno, que vos tenés médicos que conocés, médicos que te conocen, historia clínica electrónica, hay un seguimiento de salud muy importante. Ese modelo es realmente muy poderoso. El año que viene lo empezamos a implementar en conjunto con el Ministerio de Salud de la Ciudad, en el barrio 31, todo lo que se hizo en Medellín, que también es súper interesante con respecto a lo que es la participación, todo lo que ellos llaman talleres de imaginario, que son muy interesantes. Los centros culturales. El concepto este de decir pongamos en los barrios informales lo mejor. Las bibliotecas parques son un ejemplo de eso. Y la verdad que también dio un resultado muy bueno en una ciudad que tiene poco que ver también con Buenos Aires en cuanto a su estructura. También tenés el 40 y pico por ciento de la ciudad en barrios informales. Es un valle con todas las laderas cubiertas de barrios. Pero esa dinámica de los terceros de participación, ese concepto de decir pongamos edificios públicos de alto valor arquitectónico, social, en el medio de los lugares que más lo necesitan, que es un poco lo que estamos haciendo con el Ministerio de Educación, que estamos instalando el Ministerio de Educación en el medio del barrio 31. Exactamente. Lo que hicimos fue, como te decía, tomamos las mejores prácticas, las mejores experiencias y también las peores. O sea, lugares donde las cosas no salieron como eran esperados, aprender de esos errores para no cometerlos. Y armamos un poco lo que es el plan, tomando e incorporando lo que fue todo el trayecto que había recorrido, porque la urbanización de la 31 fue una de las más peleadas y normadas del estilo argentino, con lo cual tomamos todo eso y armamos este proyecto que realmente es hermosamente ambicioso, porque cuando uno tiene la ambición de cambiar la vida de la gente, está bueno. Diego, uno de los grandes temas que tenía, una de las grandes problemáticas que yo tengo entendido que tenía la urbanización era el tema de la titularidad, de la dominialidad de las tierras. Viste que hay parte de esas tierras que pertenecían a ferrocarriles, parte del Estado Nacional, y el gran problema del Estado de la Ciudad de Buenos Aires era, bueno, nosotros no podemos ir más allá sobre tierras que no nos pertenecen. Eso fue un poco una gran discusión que hubo. Claro, y ahora hay un contexto histórico que se dio una posibilidad única, porque prácticamente todo se unificó bajo el mismo frente de gobierno, ya no es mal que cambiemos. Sí, a ver, todas las tierras sobre las cuales está la 31 son tierras nacionales, o de la DIF, o de la AVE, o de, digamos, son todas tierras nacionales. La verdad es que eso nos daba, para nosotros nos daba una enorme limitación. Exacto. Es lo mismo desde el punto de vista jurídico y administrativo que estén en un terreno privado de cualquiera. Totalmente. Con lo cual no podíamos, por ejemplo, licitar una obra que se haga arriba de un terreno que no nos pertenece, es lo mismo que el gobierno lo hiciste para hacer una obra en tu departamento. Exactamente. Ese es el gran problema hasta el 2015. Claro, nosotros, ahora que es lo que hicimos, estamos trabajando dos cosas en paralelo. En el mes de marzo, la AVE, que es la Agencia de Administración de Vienes del Estado, firmó un comodato donde nos autorizan a que hagamos en las tierras todo lo que haríamos como si fuesen nuestras. Por lo cual tenemos un permiso de uso, etc. Cada vez que yo arranco una obra, le doy, notifico y le aviso a la AVE que estoy comenzando una obra y ellos me autorizan. Pero yo ya puedo trabajar sobre esas tierras como si fuesen parte del Estado, digamos, municipal de la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, ¿qué es lo que hicimos? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Estamos procediendo a todo lo que es con agrimensores el trazado de las parcelas que van a ser transferidas a la Ciudad de Buenos Aires. Y van a ser transferidas en varias modalidades distintas. Por ejemplo, las parcelas que van a ser calles se van a transferir con ese objetivo. Va a haber parcelas donde va a haber edificios públicos, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Más escuelas. Ahora te cuento, vamos a hacer algo bastante... El Ministerio de Educación en realidad es distinto porque estamos comprando. Pero las parcelas donde vayamos a hacer edificios públicos se están transferiendo de la forma y finalmente las parcelas que van a la gente. La parcela donde hay una persona viviendo, ahí se le va a escriturar la vivienda en nombre de esa persona que va a pagar por la tierra. Con lo cual en esa modalidad estamos trabajando. Eso toma tiempo porque técnicamente es algo muy dificultoso. Es dificultoso, es demandante de mucho trabajo. Hay que medir las macro parcelas, luego ir a medir los lotes. De ahí se vuelve a hacer la división interna para los casos que haya propiedad horizontal. Es un proceso que nos va a tomar tiempo, pero que ya hemos comenzado a transitar. Muy bien. Si te parece que está, no le dejamos una picando para el próximo bloque. Digo, contanos cómo fue tu primer día. O sea, cuando pasaste ya a esto, a este plan de urbanización de la 31 y 31, tu contacto con la gente, cómo fue para vos, si bien fue algo planificado, una cosa es que vos planifiques, hasta, viste, yo tengo todo planificado, pero tengo mi primer día, mis primeros encuentros. Quiero que me cuentes eso en el próximo bloque, por favor. ¿Necesitas asesoramiento? Respondemos en vivo a tus consultas. Línea directa 4300-9470. ¡Gracias! Línea directa 4300-9470. ¡Gracias! Línea directa 4300-9470. ¡Gracias! Línea directa 5300-9470. ¡Gracias! Línea directa 4300-9470. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Fernández, el Secretario de Integración Social y Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene a su cargo la tarea de urbanizar la Villa 31 y 31 Viz, el barrio Padre Mujica. Bueno, contanos tu llegada al barrio con la nueva función de agarrar ese hierro caliente. ¿Cómo fue? Bueno, el barrio lo que tiene es un barrio que tiene mucha representación social y política. Déjenme que les cuente algo. Cada manzana elige su delegado formalmente en elecciones. Hay 129 delegados y 10 consejeros uno por cada sector del barrio para que ustedes tengan una idea. En toda la ciudad de Buenos Aires, 3 millones de habitantes hay 75 comuneros en el barrio 31 en el barrio Mujica para 40.000 personas hay 129 es una representación política muy grande lo primero que hicimos fue porque para mí es muy importante respetar nos juntamos con los 10 consejeros que son los 10 representantes máximos políticos del barrio y les contamos lo que vamos a hacer a todos y a partir de ahí ¿qué es lo que les planteé? les dije, miren, yo respeto mucho, voy a ir a ver cada sector con ustedes les voy a regalar una reunión me encuentro en el sector por ejemplo en Güemes en Inmigrantes en San Martín con el consejero y sus delegados y recorro el barrio y ustedes me muestran su sector de acuerdo a lo que ustedes creen que es importante y lo que no y durante todo el mes de enero hice esas visitas recorrí cada uno de los sectores con los delegados y los consejeros cuando terminé esa recorrida volví a juntar con todos los consejeros y les dije muchachos a partir de ahora ya recorrí con todos ustedes el barrio no nos llamo más para Camino el barrio ahora Camino el barrio y toda mi gente Camino el barrio como cualquier otro y ese fue el primer gran cambio que se produjo y ese es un cambio de esos que no se vuelve atrás ¿por qué? porque me acuerdo febrero, marzo yo iba caminando por el barrio por ahí con los brazos de rodilla en la reta no, como usted nos llamó es una falta de respeto nos avisa el funcionario que viene y yo siempre les decía lo mismo les digo muchachos ¿ustedes quieren ser un barrio más de la ciudad? sí, claro bueno yo voy a Palermo y no lo aviso a nadie yo voy a Flores y no lo aviso a nadie si me quiero encontrar como un representante político de Flores lo llamo y me junto pero me puedo juntar incluso a otro barrio si yo algún día cuando tenga que hablar cosas con ustedes lo llamo y me reúno y los voy a ver ahora, si yo voy a caminar el barrio y no tengo nada que hablar en particular con ustedes ¿por qué no te voy a llamar? tomó 60 días eso pero hoy el barrio a ver que estos son los pequeños grandes cambios hoy el barrio está abierto ¿qué significa? a nadie le asombra vernos caminar porque estamos todo el día caminando yo por ejemplo todas las semanas una o dos veces lo que hago es camino el barrio de punta a punta solo solo sin nadie sin un asesor al lado sin absolutamente nadie ¿por qué? porque es parte de que digamos como podés hacer como podés caminar por la avenida Santa Fe pero como podés caminar por cualquier lado y está bueno que eso pase y está bueno que el barrio porque los barrios el barrio es como un pueblo todos los del barrio se conocen está bueno que el barrio vea que empiezan a pasar y ya todos los del barrio te conocen a vos sí los del barrio a mí sí me conocen pero ¿qué es lo que pasa hoy? yo hoy en el barrio hay 120 130 personas de mi equipo trabajando todos los días en el barrio entonces ¿qué pasa? ya está está virtualmente abierto a toda la ciudad de Buenos Aires que eso era algo que antes no pasaba y esos son los cambios que son más profundos la gente dice ah todos pueden cambiar por la 31 sí esos cambios son los que empiezan a cambiar lo más importante vos antes hablabas de urbanizar nosotros hablamos de integrar socialmente es muy importante para poder integrarnos que la cabeza de todos empiece a cambiar absolutamente los de adentro de la 31 y los de afuera los de afuera tienen que estar más se tienen que acostumbrar más a la idea de caminar por la 31 como un barrio más y los que vienen en la 31 también eso es un tema que va a tomar tiempo va a tomar tiempo y hay que hacer cosas bien concretas para lograrlo por ejemplo la construcción del Ministerio de Educación en el medio de la 31 es importantísimo es trascendental casi 3.000 personas que todos los días van a ir a laburar a la 31 eso es increíble primero porque que más integración que esa claro aparte para mí la educación es crucial la educación es clave te voy a ver algunos datos que son que es el objetivo final del proyecto pero nosotros vimos eso en donde yo trabajo hoy en Parque Lesama en La Boca es espectacular los bares los restaurantes todo el comercio florece cuando pones 3.000 4.000 personas a trabajar en un lugar es fenomenal que es lo que va a pasar en la 31 y vas a tener 3.000 personas que van a comer media luna que van a comprar coca colas para ver durante el día por un paquete de cigarrillos esperemos que poco pero lo que es importante es va a haber toda una dinámica comercial fenomenal hoy hay 900 comercios Diego dentro del barrio hoy hay 900 comercios y hay 350 puestos y te hago un punto ahí esto es importante también decirlo cómo el comercio cómo va a florecer se aspira a que esto también siga creciendo se sigan el barrio de 31 tiene una oportunidad fenomenal la gente se rompe el lomo laburando se rompe el lomo yo le invito a cualquiera que vaya jueves, viernes, sábado, domingo 5 de la mañana 5 de la mañana hasta la gente armando los puestos para las ferias labura mucho ahora qué es lo que falta en muchas ocasiones falta capacitación doy un ejemplo bien concreto 87% de los 350 puesteros no registran las ventas entonces es muy difícil porque calcular rentabilidad y ganar plata sino registrar lo que vendés y lo que te costó es más una cuestión de transacción en el momento pero no tenés cómo predecir la demanda saber si te conviene o no te conviene abrir tal o cual día y hoy qué es lo que pusimos empezamos a anotar en cursos de emprendedurismo y de administración de negocios y la semana pasada de jueves estaba hablando con Dora una comerciante de ahí que me contaba mirá yo los vendo los miércoles 1500 pesos los jueves no abro porque me di cuenta los últimos 6 jueves vendía 500 no me sirve pero abro los viernes los sábados y los domingos los sábados y domingos hablo de 3000 acá y tengo un comercio adelante con el que vendo 2000 y entonces yo lo que hago y estaba empezando a hacer lo que tiene que hacer que es administrar el negocio está buenísimo eso para hacer porque eso es eso es lo que te permite progresar yo acá pero está bueno que ustedes leen esas herramientas también porque si alguien no viene afuera con esa capacidad para decirles mirá esto tenés que hacerlo así es difícil para esa persona poder tener ese contenido previo hay que dar una mano grande en ese sentido porque y acá voy a hacer una elogía con lo que nos pasó mi bisabuelo mi bisabuelo llegó desde Hungría pero mi bisabuelo llegó y se quedó en los inmigrantes tres meses de ahí se fue a laburar al dique San Roque en Córdoba terminó el secundario vino de Europa sin una mano atrás y otra adelante mis abuelos terminaron el secundario era uno de la que era jefe de estación y el otro ayudaba en términos en temas legales pero no era abogado ambos con secundario completo mis padres estudiaron de grado todos mis hermanos y yo estudiaron de grado y por grado esa evolución es la que nosotros tenemos que hacer en toda Argentina con toda la gente que estuvo relegada con ese 30% de pobreza que mencionaba 32% que se mencionaba el otro día que es lo que tenemos que hacer darles educación y herramientas para que progresen de forma genuina doy un número súper concreto jóvenes entre 18 y 25 años en la ciudad de Buenos Aires en encuesta permanente de hogares 80% terminó en la secundaria 54% o terminó o está cursando estudios universitarios estudios terciarios terciarios en realidad es 54% es o terminó o tiene incompletos estudios terciarios algunos por ahí los dejaron y no los continuaron vamos al barrio 31 80% de jóvenes entre 18 y 25 no terminaron en la secundaria y solo el 14 tiene estudios terciarios nosotros que es lo que tenemos que lograr que esta generación todos terminan en la secundaria y que la generación que viene pase un poco lo mismo que pasa con nuestros hijos que la pregunta no es si vas a estudiar es que vas a estudiar pero obviamente algo vas a estudiar quiero ser geólogo quiero ser pintor no importa vas a ir a la facultad y vas a estudiar eso es el camino de progreso nosotros tenemos que plantear en la integración cuando decimos integración que que este pedazo de la ciudad que tiene el 80% de la secundaria completa empieza a parecerse más a este que tiene el 80% de la secundaria incompleta compartir vidas que las vidas de todos empiezan a mejorar y está bueno lo que decís de las vidas porque es un punto fundamental de lo que estamos haciendo las estadísticas no se cambian vos no podés cambiar la estadística lo que vos podés cambiar es la vida de una persona que cuando esas personas son muchas vidas cambiadas la estadística se modifica nosotros lo que tenemos que hacer y es lo que tratamos de hacer todos los días es estar súper súper cerca de cada vecino del barrio y conocerlo y saber que el hijo de aquel no está terminando la secundaria porque tuvo tal problema y hay que ayudar y permitirles que puedan tomar la senda del progreso y para eso lo tenés que hacer persona por persona familia por familia chico por chico si aparte esto de llevar también las distintas entidades públicas al barrio porque es una forma de compartir vida o sea que 3.000 personas 3.000 trabajadores en la educación ni más ni menos estén tengan su lugar físico en el barrio Padre Mujica me parece algo extraordinario y así también otras oficinas de gobierno que se están mudando o sea es esto de compartir vidas insisto porque cuando no es que va si no parecería como siempre como que uno va hace un trabajo pastorado de acción y al día y ya y se vuelve al ir todos los días al estar como que terminás compartiendo vidas si terminás vinculándote que es lo más lindo mencionabas otras oficinas nosotros ahora el 20 de diciembre estamos abriendo que también es otro mensaje muy fuerte no solo para el barrio sino para la gente de afuera el 14 de abril pasado el juez Lijo el fiscal Dilelo armaron un operativo muy muy grande en contra del narcotráfico en la 31 hicieron 30 allanamientos muchos detenidos de ese procedimiento nos dejaron dos propiedades que eran las dos propiedades icónicas del narcotráfico en la 31 el galpón de Tarzán y la casa del pueblo la casa del pueblo un aguantadero dos asesinatos adentro una situación terrible y el galpón de Tarzán era el boliche narco se vendía droga uno de los peores lugares del barrio no se podía caminar por ahí la primera vez que yo entré yo camino por todo el barrio como les contaba solo sin nadie ese sector no lo podía caminar la primera vez que entré que fue el 16 de abril dos días después de esto lo que nunca me pasó en ningún lugar del barrio entraba con dos policías que uno me seguía adelante y otro atrás estaban incómodos bueno hoy ocho meses después de esa situación ese sector del barrio es un sector más estamos haciendo en ese galpón de Tarzán estamos construyendo de vuelta lo terminamos el 20 de diciembre una oficina increíble que va a ser un centro de formación y capacitación laboral para que formalicen los comercios se desarrolle el emprendedurismo y se constituye una bolsa de empleo y en el primer piso vamos a tener oficinas de gobierno en las cuales va a estar voy a estar yo y va a estar Horacio una vez por semana una vez por semana Horacio Rodríguez la reta va a recibir ahí nosotros hacemos cada 15 días o 3 semanas hacemos lo que se llama reuniones de seguimiento que es donde los ministerios los secretarios vamos y presentamos los planes y chequean la reta en eso es muy seguidor se chequean los planes del trabajo los objetivos a cumplir los distintos proyectos que tenés que estás gestionando y las reuniones de seguimiento las vamos a hacer una vez por semana hasta Horacio y pum se hace un seguimiento de los ministerios que también es parte de abril que viene un ministerio con sus secretarios sus empleados a trabajar como cualquier otro lugar de la ciudad a este lugar de la ciudad que estamos ahora integrando la 31 la verdad muy interesante a ver en mucho menor escala yo me acuerdo cuando empezamos con Entretiempo en el barrio Ramón Carrillo que fuimos a hacer un retiro espiritual con gente del barrio y hoy por hoy ya prácticamente somos una comunidad donde de pronto festejamos las despedidas de solteros en el barrio y la verdad que se comparten vidas es lo que digo yo y es la mejor forma de integrarnos y lo que nos enriquecemos porque a ver en esto yo quiero decir uno se enriquece porque las vidas que vos compartís ves un sentido de lo que es la comunidad la solidaridad que no los ves en otros barrios de Capital Federal por ejemplo en mi consorcio de un barrio de Palermo en Capital Federal creé un grupo de Whatsapp no lo podían creer por la maravillosa idea que tenía que sirve para ver el tema de la seguridad para compartir si a alguien le falta azúcar o algo eso en todos en todos los barrios en la 30 es algo normal el tema de la solidaridad el preocuparse por la vida del prójimo los niveles yo siempre le digo a mi mujer y a mis hijas esto es un uno le está transformando la vida a la gente pero lo más importante desde un punto de vista personal es lo que te transforma a vos te transforma la vida a vos nosotros cada vez que vamos al carrillo decimos uno va creyendo que lleva algo pero es más lo que se lleva de allá hacia su vida que lo que uno está llevando y lo que está dejando hay tantas cosas que aprender siempre cuento un caso que para mi me marcó mucho una señora maravillosa Katy cuatro hijos tenía un negocio de lavado decía el lavado había comprado siete lavarropas y lavaba en una casa que aquí lavaba y además como cocina muy bien se había puesto a armar a cocinarle a un grupito que ya vive en una zona muy relegada del barrio del norte a un grupito de chicos adictos al Paco les cocinaba en mediodía y su sueño era comprar un comedor que eso lo está haciendo con el chico detrás de todo con Javier Los Uriales mandamos un gran abrazo al Palomo gran jugador de fútbol y una gran persona dijo que juega increíblemente bien sí es más no se lo pierdan de ver jugar todavía sigue haciendo maravillas bueno un día le echan de la casa en enero y se quedaba sin casa tuvo que mandar las lavadoras a distintos lugares para poder a distintos vecinos para poder guardarlas y tenía que comprar una casa y se compró una casa de un solo cuarto y tuvo que sacrificar su negocio de lavandería y se puso a hacer viandas porque sacó algo de plata para comprar un cuarto a 50 metros y poder armar ahí el comedor para los chicos de Paco entonces vos imagínate eso puso el 50% de su casa y vivía con su marido y los cuatro hijos en un cuarto para poder poner un comedor para los chicos de Paco ese nivel de generosidad es algo que uno no puede concebir en la vida que uno lleva a cabo es maravilloso la verdad que sí y la verdad que es increíble yo pensé que teníamos para 10 minutos más Tano ¿sabes qué hora es? no, estoy mirando ya tenemos que entregar el programa y 55 pero la verdad que quedan 3 millones de cosas ¿es replicable el programa todo el trabajo que están haciendo en la 31-31 al resto de las villas tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia también? yo creo que absolutamente nosotros estamos ya en la ciudad de Buenos Aires en Fraga en la 20 próximamente en Rodrigo Bueno trabajando mucho en planes de integración y yo creo que por supuesto que debe ser replicable nosotros hoy estamos trabajando muy fuertemente con el Banco Mundial y también con el BID que son las dos principales fuentes de financiamiento del mundo en este tipo de proyectos y lo que estamos haciendo es metiéndole mucha energía casualmente a dos cosas uno consolidar la política pública desde lo conceptual desde lo que es la parte académica de la conceptualización de la política en sí misma y por otro lado la medición de impacto nosotros necesitamos que esta visión holística de integración se traslada a la medición de impacto el resultado de estos proyectos debe ser medido pero debe ser medido de una forma integral no se puede hablar solamente de cómo mejoró la condición de las casas o de la infraestructura tenemos que empezar a hablar de qué pasa con la mejora de la mejora mejorar las vidas bueno digo la verdad que ha sido un gusto si Dios quiere dentro de un año si está dispuesto te vamos a volver a invitar para que nos cuentes cómo fue cómo se vienen todas las cosas que pudiste hacer durante todo este año así que bueno Tano bueno nos veremos en el próximo programa cuando quieran nos invito que caminemos hacemos un recorrido con mucho gusto la verdad que no es algo que nos gusta mucho hacerlo eso también bueno saludos a toda nuestra audiencia chau hasta la próxima abogados y no 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 Gracias por ver el video.